yo que pasas aquí pues aquí estábamos en el crisol de destiny y una partida más fresca y bueno los que no sabéis de destiny pues crisol es el multiplayer vale el pvp jugadores contra jugadores estamos aquí en control sería pues en otro juego pues típico juego de dominio de gasturar zonas y por aquí tenemos uno de escondido no tenemos varios así que nada estoy en ventaja nos vamos un poquito he visto en el radar compañeros no me alias he visto en el radar le he visto que venía uno por ahí a ver bueno eso está super tocado pero bueno al compañero le cuenta como baja así que suelto dios buf sobollazo que le he metido había dicho dos tías o uno de aquí a ver tienen o no vale madre mía a las dos para haber ayudado un compañero creo pero bueno le metió bien la cabeza y no falla balas en los primeros días no falla balas creo que los cañones de manos no tienen los que hay en la beta no sé si en el juego final pero los que hay ahora mismo en la beta no tienen ayuda de tiro vale pero bueno he puesto la escopetilla también porque últimamente son los juegos de producción vamos a probarla está disparado y falla el tiro pero bueno para nada nadie la ha visto y la escopeta la verdad que va perfecta muy claro obviamente es para jugar cuerpo a cuerpo pero mucho mejor que después de tantos nervios en destiny 1 vale ahora mismo la escopeta en si ninguno aún se puede usar pero grande fea bastante así que vamos a ir por aquí a ver o sea y por este tenemos otro detrás al fondo bueno para compi pero nos cuenta como bajamos de asistencia no está bien vale a lo mejor si te puedes inflar a bajas y a lo mejor pues no te sale a ti la fit pero está bien que si ayudas a matar si ayudas a matar que te cuente vale eso está bien pero bueno ya depende el gusto que es alguien me cuenta bien la fit pero al compañero también porque él es como asistencia así que nada está perfecto vale aquí me van a matar me van a matar no me vamos a ir a por esa munición la munición de ellos pero fuiste visto al titán reaparecer no sé si le había visto pero si la habéis visto pero salía con el escudito por sobrescuro mejor dicho este espero que hay una munición compañero me la llevo te la dejo te la dejo ahora quieres si le quieres vale nada después la cogemos nosotros si podemos o no sé si tenía bala de sniper pero bueno la dejamos vamos a matar compañeros a ver otro más uff menos mal que estaba tocado pero porque llevaba el fusil de fusión sino me hubiese reventado me hubiese dado tiempo a cargarlo y matarme pero bueno tenemos otro por aquí nada está al fondo dale compañero dale me ha matado compañero no estoy matando aquí para que tapamos porque uff falla la bala y teníamos otro más yo solo contra dos así que solo que tiene el cazador es muy rápido adiós guau me queda empanado es muy rápido vale de todas forma a mí me gustaría que tuviese el dacheo este que es el paso de sombra que se llama en destiny 1 no es igual pero bueno que tuviese lo de esquivar como predeterminado no como una habilidad que tengas que usar y espera que se cargue vale y mucha gente en la comunidad inglesa lo está ya lo está diciendo también que tuviese lo de esquivar predeterminado el cazador vale guau que falla balas y que tuviese otra habilidad diferente vale crees que en destiny 1 está el cazador tiene esta habilidad pero no es una habilidad que se tenga que esperar a cargar sino que la podéis usar varias veces así que aquí vamos a usar el super y aliar la parda para caer en tres casas compañeros tranquilos y este de gratis venga por nada creo que nos han enterado que estaba yo ahí por ahí pero bueno generamos orbes para los compañeros para que se carguen la super si sois nuevos pues si un compañero tira super genera orbes al matar vale normalmente entonces adiós vale entonces si coges las bolitas blancas se te carga la super vale por si no sois jugadores de destiny pues ya lo sabéis cuando si estáis jugando en grupo y uno tiene la super pues que la abuse y vosotros vais detrás y le apoyáis y así cuando el genere orbes pues los pilláis si morís los orbes desaparecen vale así que nada salió de aquí aquí estoy donde va este hol nada compañero creo que creo que se lo que ha pasado ves si creo que se ha escuchado el super y se ha pirado porque se creía que era enemigo y no el super era aliado suyo jajaja creo que ha pasado eso y por eso jajaja se ha pirado eh compañero pero bueno suele pasar si no estas atentas a la fit y estas atentas a otras cosas escuchas un sonido del super y lo primero que haces es correr obviamente es lo que tienes que hacer osea que no te mate y no no es super a los enemigos también pero bueno no se ha equivocado ya compañero para hay falla balas pero no y una vez veis se me carga poco la verdad porque en destiny 2 pues la han puesto así pero bueno de esta forma ya me vamos a ganar solo quedan dos bajas así que una más y me escapo no tengo una delante pues nada una baja y nada pues creo que una baterita fresquita no se cuanto se he matado pero bueno he fallado bastante pocas balas la bajo un fire y nada traeré más vídeos de hechicero y titán vale porque estoy jugando mucho con el cazador para que los veáis y pues nada si compartís y da el like pues agradece muchísimo y si queréis más vídeos de destiny pues os podéis suscribir así que nada soy Kiri muchas gracias 26 bajas y proporción de 4 no está nada mal verdad así que nada por dicho nos vemos en el siguiente vídeo